Quiero un vuelco rarísimo, ¿ok? Y atracas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me chores. No me chores. Te voy a decir lo mismo que te digo siempre. Que no, 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 no. No, no, no. No, no voy a querer nunca y no voy a tratar jamás.